El número de proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha aumentado un 23% con respecto a la pasada edición. En total se han presentado 48 proyectos frente a los 32 del año 2017 distribuidos en siete modalidades. Dentro de la convocatoria establecemos siete líneas, siete líneas básicas de líneas de proyectos, entre las cuales destacamos los proyectos de infancia y adolescencia y los proyectos dirigidos a personas con discapacidad. Esos son los que, bueno, dentro de esos 48 proyectos presentados por sendas de entidades, 48 entidades, pues más o menos han dirigido la mayoría de los proyectos en una cantidad de 13 proyectos en torno a infancia y adolescencia y una cantidad de 21 proyectos a personas con discapacidad. Luego tenemos otras líneas como convivencia intercultural o personas sin hogar o rescate ciudadano o proyectos dirigidos a las familias que han complementado hasta estos 48 proyectos. Se destaca el nivel de los proyectos presentados en esta edición que contaba con un presupuesto de 180.000 euros gracias a lo que se han podido financiar 27 proyectos. El año que viene desde el área vamos a trabajar por implementar esta convocatoria que actualmente es de 180.000 euros. Vamos a trabajar porque en los presupuestos 2019 esa convocatoria se amplíe de manera que podamos seguir trabajando con las entidades que creo que son las cómplices indispensables de esta área de lo social y creemos que es indispensable que por parte del ayuntamiento, por parte de esta corporación se sigan apoyando proyectos y se sigan apoyando trabajos indispensables que están haciendo estas entidades. Entonces, pues estamos trabajando ya en presupuesto 2019 para aumentar la cuantía de la convocatoria. La cuantía máxima que se ha otorgado un proyecto ha sido de 10.000 euros. La subvención puede ser del 100%, el 80% o el 70% en función de la puntuación en la que según ha explicado el delegado se ha tenido muy en cuenta la experiencia del voluntariado y la perspectiva de género.